Los fogueos son parte de la preparación de los combinados de Pérez Celedón de Balonmano en la ruta a los Juegos Deportivos Nacionales 2017. Tenemos que sacarle el mayor provecho, cometemos muchos errores, sí, es un partido para ver errores, para ver la manera de cómo, en caso femenino, cómo atacamos con nuestro pivot, que es la fortaleza de nuestro equipo, el pivot. Creo que hasta el momento nos ha ido bien, nos faltan cosas que definir, nos faltan momentos que definir, aspectos que definir, pero para eso es, es un partido para cometer errores, para saber con quién cuenta uno mentalmente, físicamente. Para el fin de semana estaría pactado un fogueo contra la escuadra de San José, un equipo que ayudará mucho en la preparación. Está programado para la próxima semana la visita de San José, que es un equipo más fuerte, Guasimo tiene que eliminarse contra, son tres equipos que tienen que eliminarse ellos, están buscando, es el primer año que vienen a participar, tanto masculino como femenino. El año pasado en masculino estuvieron a punto de ir a Juegos Nacionales, pero por cuestiones de un gol no fueron, este año están haciéndole esfuerzo, nosotros estamos haciendo lo nuestro. Aunque la preparación es para la eliminatoria de Juegos Nacionales, las escuadras de Pérez Celedón podrían quedar clasificadas esta semana por ausencia de rivales. San Vito y Puerto Jiménez presentaron equipo, pero a última hora no presentaron, ayer el ICOER dio tres días para inscribir nuevos equipos, entonces desde el lunes a mediodía hasta el miércoles a mediodía hay periodo para inscripción de equipos que quedaron fuera, son tres días para inscribir, entonces esperemos que de aquí a esos días se pueda inscribir uno de esos equipos. La corrección de errores y los detalles a la hora de estar en la cancha son aspectos valiosos que saltan en encuentros de preparación. Estamos bien, nos faltan algunas chicas que mejoran la parte de remate, ellos encogen mucho la mano a la hora de rematar, y en la parte táctica nos falta corregir un poco más lo que es la marcación al pivote, porque si se cambia de lado el pivote nos confunde un poco y tenemos que hacer un cambio de oponente muy rápido, y no somos tan rápidos en cuanto a ese aspecto. Balonmano Generaleño sigue su camino a los Juegos.